Muy buen sonido, vamos. El streaming de ya empezó con Donna cagándose risa y el de hoy empieza con Donna diciendo ¡Ay, mi rodilla! ¿Es en serio? ¿Ahora salen mis rodillas? Ajá. ¿En serio? ¿Cómo chingados disparas que se lleve tan duro el...? Eh... ¿Con... con las de dos? No cambio los controles del Prey. Del Overwatch, o sea, soy con los controles de forma también. ¿Es un arma de un solo disparo o por qué... ¡Taca, taca, 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 taca! Ah, sí, era el enano, disculpe usted. El enano y ahora estoy con el otro... El vaquero sensual. ¿El qué? El vaquero sensual. Este... Sí. Vamos a dar partida. ¿Vaquero sensual? Y así es como Donna mató... El ambiente de terror del día de hoy. Ayer lo mató Pochis. Hoy lo mataste tú con el vaquero sensual. No, lo mató Pochis. Sí, lo mató Pochis. Ayer Pochis mató el ambiente de Mello. ¿Había Mello realmente? ¿O era su imaginación? No lo sé. ¿Qué? La canción que... Ya sé por qué el tapito triángulo. ¿Por qué? Minecraft. Por eso estoy este. Ay, es que eso no lo esperaba venir. Por eso estoy este. Apriete, apriete el triángulo porque pues es el del inventario. Quiero abrir mi inventario en Resident y... Sí, sobre todo el inventario. Quiero abrir mi inventario en el Resident y... No, no, no. Bien. Oh, balas. Bien, ayer... La meta de ayer fue pasar el tren. Mi meta de hoy... No creo pasar la mansión en una hora. ¿Cómo que no? Eh, no. Aquí en los puntitos, ¿no? Sí. Ahí está. Na, 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 na. Sí. Sí. Y de aquí era... Para abajo. ¿Me lo he pagado? ¿Y ya lo veo ahí? Sí. De nada. Ponte pantufras. Eh... ¡Ay! ¿Por qué no me da la opción? Rebeca está muy lejos. ¿Por qué no la tiene, señor? Rebeca está muy lejos. Digo, ¿dónde está muy lejos? ¿Y yo estoy lejos? Estoy lejos. Y recuerda que dijimos que tú eras Rebeca. Estoy lejos. Ahora estoy apretando cuadrar a lo estúpido. No, no lo iba a decir ayer porque la neta estaba pochis, pero... Ahí estaban todos, ¿no? Pero... Irónicamente me pusieron a la pipa que tú mismo me habías puesto años atrás. Y conociéndote no te has de acordar porque tienes la memoria de la cabeza de Chuflip. Sí, no sabe que me estás hablando. Sí, me imaginas. ¿Qué diablos? No sé. Juraría que... Ok, yo soy Billy. Ok, Rebeca los mató, pero... Si soy sincero, según yo apunté y... Todas las veces que apreté X, Rebeca disparó. Pero yo estoy controlando a Billy. Ok, eso fue muy raro. Muy raro. Veamos hasta dónde llego. Por acá. Ay, güey, no vi esta. Es... Por acá, por acá, por acá. Carajo. Toma la estatua, Billy. Carajo. Y por ahora, dásele a la mochila andante, que es Rebeca. ¿Por qué no se la estoy dando? Por eso. Cuidame la estatua, Rebeca. Sígueme. Sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. La, 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 la. La, 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 la. Esa. Digo, ¿qué? Sinceramente, ver todos esos speedruns se me está ayudando. Ayer no hubiera pasado el tren en una hora. Y me tardé... Pero, de todos modos. Y me tardé una hora nada más por el hecho de que... No, por acá. Esto se abre. Y me tardé una hora por el hecho de que estábamos viendo los videos. Bueno, estaba ahí. Ok. Dado que posiblemente tenga que tirar las cosas... Las voy a tirar cerca de donde las tengo que usar. Pero soy estúpido y sigo apretando triángulo. Ok, ahí la dejé. Por acá. Por acá, por acá, por acá. No hay un acuerdo por acá, ¿no? Por acá no es. Por acá no es. No lo sé. ¿Seguro? ¿No es por ahí? Seguro, porque me acabo de pedir una llave que no tengo. Aquí tampoco es. Ok. Mis horas y horas de speedrun valieron gorro. ¿Cómo? ¿Cómo veía el mapa? No, sí estaba bien. Desconocí el cuarto solamente. A ver, el juego sale en abril, ¿verdad? Enero, febrero, más abril. No, va a tardar un mes en acabarlos. Vamos. Eh... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Ignore los cuervos, ignore los cuervos, ignore los cuervos. No, no, no. 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 Ok, creo que ya me perdí. Oh, vaya, se perdió. Me hace falta. No, no, no. No, 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 no. Básicamente. No, 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 no. No, 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 no. Resident Evil 0, donde los monstruos solo son animales gigantes y en su mayoría insectos gigantes Ay, no, no te pases de madre Ese sin pie solo quería darle un abrazo ¡Ah, qué putos! ¡Putos todos! ¡Putos todos! ¡No, no, no! ¡Anda, dale, díselo conmigo! ¡Putos todos! ¡Putos todos! ¡Putos en cien pies! ¡Recarga las velas, cabrón! Ya, se murió ¿O no? Ahora se murió ¿Seguro? Eh, ya se le olvidaba de que se murió No quiero un sin pie debajo de la cama después Es un sin pie gigante, no creo que quepa Mmm, no lo sé Tal vez sí, tal vez no ¿Quién eres tú para juzgarlo de alto? God damn it, napa, me quedé sin balas Mmm De escopeta Uy Ok No cambié Bien, ya vamos por aquí Aquí están las escaleras Rebeca no tiene su arma puesta, ¿por qué? Porque no quiere Maldito patracado Maldito patracado ¿Qué quiere que use su arma? Ah Quiero que se defienda ella sola Por si no te ves de la cuenta Que cara muy macho que no me puede defender Voy a ir sola Ok Abrimos la puertita ¿Qué quiere que se defienda? Escaleras, escaleras, escaleras Esto no ayuda Ah, si vio el mapa Ok Si, por aquí no es Voyo mío, error mío No recuerdo la ruta, no me regañen Digan que al menos estudié la ruta para hacer esto Si no, no lo estaría haciendo Ahora si, por acá 2, 3, 4, 5, 6 Ah, toca el botón Gracias, sí Ay, cabrón, me cedaron la puerta Me cedaron la puerta Le cerraron la puerta No, no, trepa la mesa, Billy Eso No, bueno Sí, pero no Toma las balas, genio Eso Siento que me va a chillar otra vez el ojo Siento que le va a chillar el ojo Claro Vamos por aquí Por aquí Esto es lo que me gustaba Ya tienes que ir a un lado de la mansión Conseguir un pedazo Conseguir lo que necesitas Ir del otro lado de la mansión Conseguir lo otro que necesitas Regresar Y después dijeron Al carajo todo eso Hagamos el juego lineal Y ni así donde los quiere jugar No Te das cuenta que si jugaras esto tú sola Nunca lo acabarías, ¿verdad? Sí Te acabo de responder exactamente ¿Por qué no lo juego? Oh no Cuervos Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Suéltame cucaracha Suéltame Ah, estoy bien Creí que me habían hecho más daño No llevo esas balas Deje las balas Aunque está de mal llevar balas Y apriete el botón equivocado Si no mal me acuerdo Tienen que ser las 8 y cuarto O sea, ahí Van las horas 5, 6, 7, 7 y cuarto 8 y cuarto Dijiste No, espera, sí, 8 y cuarto Es que le tengo que poner a aceptar Yo creí que Aceptar Perfecto Ok Es buen momento para decirte que Creo que ya no sé para dónde ir ¿Que ya no se puedo ir? Que ya no sé hacia dónde ir Es todo lo que me acuerdo Estamos perdidos Sí Que en el cuarto de aquí al lado Está la otra estatua que necesito En este cuarto Pero todavía no Primero Hay que Ir por acá 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 Por aquí 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 Esta puerta Rebeca tú traes espacio, jarra esta cosa Y Billy Usa toda esta cosa Seguro que eran tres Conte mal El libro de los buenos Rebeca tú traes espacio Llévate el libro de los buenos Vamos por acá No mames, lo aventé justo a tiempo Lo aventó justo a tiempo No mames, lo aventé No mames, lo aventé Dime que estoy bien Estoy bien Ah, joder El chip 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F Ok Eh, Rebeca tiene los dos Oh, demonios Oh, demonios ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué pasaste? ¿Qué mataste? Este Ok ¿Qué piso es este? ¿Qué piso es este? Ah Mmm Ah 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 Hay algo que estoy olvidando. Voy a ir solo. No, no estoy olvidando nada de aquí. A ver... Dejé a Rebecca. Tengo las dos tarjetas. Las tarjetas las tengo que meter en una máquina. ¿Dónde está esa máquina? En este cuarto. Esa es la puerta que se tiene que abrir. La cocina. ¿Ok? Lo único que se me ocurre... Por el otro lado. Bueno... Hmm... ¿Dónde está esa desesperada? Ya lo sé, ya lo sé, pero... No recuerdo el camino. No recuerdo el camino. Me hice bolas ahí, pero creo que... Creo que voy bien. Yo creo, porque... ¿Qué? 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 Ah... No era... Entonces no era ocho y cuarto. Creo que sí era siete y cuarto. No era ocho y cuarto. Dejaré a Rebeca ahí. No, ok. Creo que a este video sí le podemos... Deje que editar ese pedazo que me perdí. Creo que a este video sí le podemos... Porque se perdió. Solo porque me perdí. Perdí valiosos como... Cinco... Entre cinco y diez minutos. ¿O no? ¿O no? ¿No los perdí? ¿Cierto o falso? ¿Los perdí o no? No, yo no sé. El cierre se ha abierto. ¿What? ¿What? Pero, entonces, ¿cómo? No, si era en las 8 y cuarto, ¿pero por qué hay gas? No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Ya ves, si hay que cortarle estos 10-15 minutos. Ya me perdí. ¿Cómo carasas te perdiste? Pero luego de acuerdo que estás jugando esa madre, es como que... Ya me perdí. El título del video es... Me perdí. No, el título del video es... Es... Manden un V por mí. Me perdí. Me perdí. No. 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 la revelación mágica se me prendió se me iluminó el cerebro y pensó nunca pasé por esta puerta Perdí yo que me faltaba un cuarto. No. En el baño no. Por aquí. No. 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 Agarramos las balas de aquí. Se abrieron las puertas, entonces ya puedo abrir por aquí. No. No. Awww. No. 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 ¿Nombres raros para esto? ¿Romy Orison? Empuja, empuja, empuja El libro del mal Perfecto Toma el libro, Billy toma el libro Tres de noviembre, diecinueve, por fin el virus T, ajá, ajá, ajá Tres de noviembre Tres de noviembre Tres de noviembre Ok, 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 ok Tengo los libros Deja a Rebeca ahí ¡Vamos! La estatua del ángel Oh, balas No, no quiero ver el cuadro Quiero las balas No Billy, las balas Las balas Billy, las balas Billy eres idiota, las balas No, así menos te vas a dar caso De hecho Las agarro ya Lanza misiles, me lo llevaría Pero Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La estatua del ángel... La estatua del diablo... Ya quedó. Y eso abre ahí abajo... Vámonos... Ay, pendeja gorda... Está bueno. A pesar de que me perdí como 20 minutos... Creo que vamos bien... Casualmente hay una máquina de escribir aquí. Casualmente llegamos a la marca de la hora, casi casi. Así que... ¿Tú qué dices, Donna? ¿Lo dejamos aquí? Donna... Nunca, nunca, siempre. Es que... Ya, no le voy a comprar su juego. Oh, qué amenaza tan mala. ¿Mala? Mira quién se está portando de diva. Tú... Tú... Tú eres la que la usa. Oh... Ya me acordé de qué parte es esta... No, sí, vamos a guardar y vamos a dejar aquí. Es como yo no lo he jugado, yo no sé... Pero no pones atención, estás viendo tu tele en vez de mirar esta. Ah, caray, óyeme, es horario familiar, güey. La tele, esta tele. Ah, ah. Específica, por favor. Bien, guardemos aquí. Sobrescribir, sí. Rebeca 02, observatorio. Y lo dejamos ahí hasta mañana.